Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Y nos habíamos quedado aquí con un Connor, que bueno, que no se llama un Connor, se llama Raton Hackiton Estamos aquí caminando por el bosque y no sé dónde estoy porque entré a la partida y me pusieron allá abajo Y me subí para acá arriba porque yo había terminado el anterior vídeo acá arriba, así que vámonos mejor Coño, ¿Quién me habla? ¿Alguien me habla por el celular? Ah, acá estaba, ¿Dónde está? Ah, aquí era Aquí era donde empecé, creo, claro, aquí era, bueno, muy bien, vamos entonces, faltaba caminar un poquito más A ver, vamos por acá No me acuerdo mucho, pero debe ser por aquí, oh, shit, ahí está el tigre, ¿Viste? El tigre Tony Visita, ok, vamos a ir lento, oh, ya me vio el tigre, ya me vio el tigre Este es muy puto Lo maté de un... no sé cómo miércoles lo maté, pero lo maté Mueve el pinche, ahí está Me habla miércoles, hasta que lo dejó chocer, mira, hasta que sin nada, casi, solo las entrañas le dejó al pobre pinche Pum, a tigre, no sé qué era, pobrecito, güey Bueno, a ver, eh, vámonos entonces por aquí No sé, vamos por acá Haciendo parkour, ¿Viste? Ahí, metió reverse, ¿Viste? Ah, no, espera, ¿Por aquí subí? No Pues sí No, claro, es que huevón Pues sí, ya vine por acá Vamos entonces Por este lado Vamos a subir por aquí Eso Ya, ya está Y por acá debe haber algo, un tesoro más o menos Dice que hay por acá un tesoro No sé por dónde Creo que por acá Ah, creo que sí Ah, no me acuerdo por dónde se bajaba Mmm Vamos a intentar ir a donde esté ese tesoro Coño Ah, no Coño, mi pinche celular me hizo asustar Ah No, vamos por abajo Ok Ajá, ahí está Eh ¿Cómo bajo ahora? Ah Bueno, haremos un suicidio Ah Oh No, 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 no Ah, llegué Ah Ok Encuentro las baraticas de Kaninke Oye, este, ¿Qué? Se murió este, güey Tal vez quería buscar lo mismo Espera, ¿Tiene más cosas? Me salió que podía registrarlo más Ah, no, se lo puedo recoger Ok Vamos a recogerlo y Chao Que mal Bueno, a ver Vámonos de aquí Creo que no hay nada más interesante por acá Así que vámonos Tal vez puedo ahorrar Por acá algo No Por acá se tenía que venir Pero no hay forma Ah, sí, había forma de bajar Jejejej Que no vi, viste No había visto, pues No había visto Bueno, ya A ver Eh, tenemos que ir para ese punto de allá Que estamos por aquí Uy, qué lejos Más o menos lejos No es tanto Pero Igual Tiene su diferencia Vamos por arriba Es lo que me gusta de Connor Que puede trepar Por estos lugares imposibles Como trepador de piedra De roca De montaña ¿Qué assassin te hace eso ya? Casi nada Ninguno de los assassins Es el único Eso Metiste rol Y hasta No pasa nada Todo se soluciona en la vida Con un rol Ok, no Vamos por acá arriba Qué bonito Todo este lugar Toda esta vegetación Los arbolitos Bobo No te caes Con 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 No 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 Ratón Aquí Vamos corriendo Practicar Con Practicar Con 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 él Cómo se hace el parkour Aquí Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, boludo Corre 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 como si estuviera persiguiendo Tiene una mana de lobos Corre Corre Ya estamos cerca Estamos yendo por el camino Entonces Entrando a la región de casa Johnstown Pero Ahorita no hay nadie Estamos solos Por Everallones Aquí Estamos desbloqueando un poco el mapa Como pueden ver Allá en la parte izquierda De abajo Bueno Me tocó la puerta De mi vieja amigo Axel Que está acá a mi costado Y me interrumpió la grabación Es que saluda Si quieren Cheche colita Y bueno Yo estoy acá Haciendo Este güey No sé que me viene a interrumpir Ahí de pinche negro Y dije Me quieren robar Acá Pero no No, este boludo Solo me hace asustar ¿No? Y dije What the fuck Está sonando Y por eso lo tuve que cortar El video Así que Te van a disculpar Pinche Pinche Acá que está a mi costado No, pero no te disculpo Me cago Bueno Yo sigo acá Con Assassin's Creed No sé qué mierda Normalmente yo sé grabar Este juego acá Solitario For Everallon Pero Acá me viene a fregar La vida Este güey Soy negro Yo frego todo Si Allá Pero bueno Sigamos con esto Estoy llegando ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo correr? Fuera de mi camino ¡Tras él! Me están persiguiendo al negra Mira, mira Le robo el caballo Espera, espera Se huyó Se huyó Seguro que yo era Vámonos Lo mato Viste que se cayó Y lo cayó Seguro Suposamente estoy ahora en la hacienda Vamos a ver qué pasa Por acá Con un salto de fe Viste Viste Salto a la mierda Sin fe Sin fe Sin fe Me meto lazy Como en la vida real Viste Viste Un animal Un animal Mata Espera Espera Que no me vea Que no me vea Ni me vio Ah, no es un caballo ¿Y este? ¿Qué es? Una vieja Hola amigo ¿Cómo estás? Róbale Róbale Ah boludo Luis se ha robado Bueno, mejor me voy de caballo No sé qué fue Que estaba ahí Solo les lleva al caballo Así que el porbo Se lo mataba Ni siquiera sé quién era Pinche ratón Hagedón viene a matar a todo Vale, ven Hola 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 Debes de ser uno de esos tipos nativos De la ¿Cómo se dice? ¿Tribu de los siroqueses? Sí ¿Eres uno de ellos? No, viste Güelencha Claro que no No, Terry No son una tribu Sí, lo son No Los siroqueses Son una confederación ¿Confederá qué? Eh, bueno Yo que sepa Estos aparecen después Confederación idiota Un grupo Una alianza Muchas clases De personas unidas Claro Eso digo Una tribu Escucha Cabeza de chorrito No es lo mismo Una tribu Que una confederación Y no tengo la culpa De que tu mollera Sea demasiado dura Para entenderlo Ahí Ahí Se está peleando ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Más fue a hacer? ¿Fueras en las peleas De los borrachos Con el borrachos? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué fue? No, no, no Ni un golpe Se van a... Aquí no Ay, güey Ah, chingados Los atropelló No, los atropelló No, no Le pongo al caballo Bueno, vámonos de aquí Ellos van a aparecer Dentro de un rato Eh, parece que por eso Se pelearon Ay, ya Es que yo te juro Que no había visto Esa escena Cada vez que había jugado La Assassin's Creed No había visto Esa escena No, yo no Yo solo mataba a todos ¡Aaaaaaah! Mishicaballo 4x4, eh Todo terreno, blu Claro Mocro, blu Claro Bueno Ya llegué Es de noche Ya llegué No es de día Y... Me voy con caballo y todo Baja, baja Baja Coño, caballo Llega de bujo, boludo Empezar misión A ver, vamos a ver Ahí llegamos No mames Es que guapo Este güey ¿Por qué? ¿Por qué tenías que venir acá? Esto me estaba grabando Pero ya que Abre, negra Mira sus ojos Ni yo Me dijeron que podrías enseñarme No Lo cago Bueno, ya Pero Pichy, negro Lárgate No pienso irme Parecen los testigos de Jehová Que tocan la puerta Y no se va, güey No se va No piensa irme Dice, tren para tu casa A ver, vamos a ver Dice, mantener por omitir Pero ya no quiero mentir Está lloviendo, ya Nos agarró la lluvia Tenemos que ir a refugiarme Si no, me voy a mojar mi ropita Y yo no me fui Vámonos, vámonos Que ya está lloviendo Carre, negro Carre Ay, la lluvia La lluvia La lluvia Y los anos Pensé que había una persona Necesito un lugar donde acampar Aquí va Muy bien Tiene su mantita Que le dio la La señora esta La de la tribu La jefe de la tribu ¿De dónde lo sacó? Eh, no sé Magia pokémon No sé, pero la cosa que le da eso Es con una mantillita, ¿no? Para que No sé Parece Kratos Que de la espalda saca todo Claro Saca de la gente Saca todas las armas Kratos De cualquier lado Bueno Estamos ahí Pero de repente Dentro de un ratito Ah, no Ya amaneció O no O sí Ah, no, sí Ok Parece que le hubieran golpeado Ahí el ratón Choshet Se levanta ¿De verdad ¿Quién te abrió la puerta? Ah Una china ¿Ah, sí? Que te bajó Ah ¿Tocaste la puerta? No ¿Entonces? Me te mandé ahí un mensaje Ah, sí Llegó Por eso estaba sonando Mi celular Y de repente Justo bajó Te dejó entrar Ah Justo bajó Dije Ah Era este Una chica Dije Y bueno Pensé que eras tú Así que Me asusté Y era la chica No hay más Entonces Tal vez si te pego Yo creo que soy negro Bueno Llegamos hablando de negro Vamos a ver si está el negro Este Pinche ¿Ya anocheció? Sí Bueno De repente Alguna forma de entrar Vamos a ir al otro lado A ver si es que el otro lado Está abierto Ah A ver Abre negro Por favor Solo pido un minuto De tu tiempo Discúlpame Si no he sido Claro O te he confundido Con mis palabras No era mi intención Así que permíteme explicarlo Fuera de mis tierras De una maldita vez Pinche negro Mierga Pa' qué me metí Como testigo de G-Wire Voy a subir Voy a subir Mofuck Te va a subir Te va a sacar tu chinga Pero por el balcón Le va a saltar Porque es negro Entre negro Se salta A ver Abre Abre el puto ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué es lo que temes? Mofuck ¿Temer? ¿Crees que me da miedo Algo de un pequeño renacuajo Enreído Como tú? Aseguro que sueñas Con ser un héroe Protagonizar Rescates Salvar el mundo Pero sigue así Y solo lograrás Acabar muerto El mundo ha cambiado Chico Debes madurar No frigo No voy a marcharme ¿Me oyes? No me iré jamás Bueno, ya Ya verás Me voy Ya verás Listo, vámonos de aquí Tenemos que ir a dormir Otra vez Y haciéndole lía No sé por qué Pero vamos a ir a dormir No me vencerás tan fácilmente Voy a matar a tu caballo No voy a matar No sé casi Bueno, empezó a llover Es como que se fue de noche Otra vez Y aparecieron estos Que lo estaban persiguiendo Y a uno de ellos Lo maté de casualidad Es un carcamal Va a ser fácil Eso dijiste la última vez Y acabé con un caballo muerto Y un ojo muerto ¿Quién es suerte? Hola ¿Quién es suerte? Nadie que a ti te importe en absoluto Pequeñazo ¿Así? ¿Qué más? Lórgate de aquí No te pasará algo malo No Uy, no, Dios mío Que sepas que te lo advertimos Venga, bichos Venga Venga Nada, boludo Nada Toma Toma ¿Tienes sí? Toma, que no la viste venir ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué queréis? Pregúntale al jefe Así que trabajas para el anciano ¿Es eso? Quizás esto te suelte en la lengua Claro, boludo Limpia esto Entonces deberíamos hablar Ahí se dio cuenta de sus habilidades Y entonces ahí es donde recién lo admite Y dice, ah, ok Bueno, después de que Ratonjaqueton le limpió toda la Toda la muerte que hubo ahí ¿Cómo se llama, boludo? Ratonjaqueton ¿Qué macon? Pero es que su nombre original es Ratonjaqueton Ratonjaqueton Nombre de choro Ratonjaqueton Ratonjaqueton Bueno, ahí estoy ¡Oh, el cero! Pero Ah ¿Qué clase de silla tienes ahí? Perdón No es culpa tuya Todo esto se está cayendo a trozos Es un milagro que no se haya derrumbado ya Bueno ¿Y tú quién eres? Me llamo Radojeng Ah, la Shed Imagínate que no hay DNI No voy a molestarme en intentar pronunciar eso Ahora dime por qué estás aquí No, escribieron mal mi nombre Se me ordenó buscar este símbolo ¿Sabes al menos lo que representa el símbolo? ¿O lo que estás pidiendo? No tengo nada más Minimil Y sin embargo Aquí estás El espíritu me dijo que Que yo Esos espíritus Llevan siglos acosando a los asesinos Desde que Ezio descolchó la botella Ah, pero ni siquiera sabes lo que es un asesino Se refiere a esa que Hizo que se liberaran Pues ponte cómodo Tengo una historia que contar Y voy a tardar bastante en explicarlo todo Entonces cae el otro así No mami, boludo Dice, lo rompe a tener Y así una Había otra vez Un ganador de cuentos Claro Falta su perro Falta eso Y por eso La misión de los asesinos es combatir contra los templarios Porque si se salen con la suya Las visiones de tu espíritu se harán realidad Entonces yo los detendré Estoy seguro de que lo intentarás Acompáñame Tengo algo que enseñar Muy bien Vamos a acompañarlo Cuidado No estaba de broma Es decir que esto se cae a trozos ¿Por qué no lo reparas? ¿Para qué? Además no tengo materiales para un trabajo así Pues cómpralo ¿Qué fue? Me estoy empujando Oye, tranquilo ¿Qué te pasa? Oye, oye No metas pal Mírame ¿Crees que puedo entrar en una tienda Con una bolsa repleta de monedas E ir de compras? Sí ¿Por qué no? Ah, qué ingenuo Ahorita abre la puerta ¿Por qué no? Por aquí se crita Pirga, que se crita Por aquí Bueno Sí, una bolita Por aquí Baja despacio No estás a caer Me caigo Me caigo Me caigo Te permiso, te permiso Ya Ese viejo ya no da pa' más ya Si, ya está viejo ya Mira el traje, que bonito ¿De quién es ese traje? Ahí está el mío, el mío, ahí está colado Allá vi No creas que puedes entrar aquí Ponerte eso y llamarte a ti mismo a sesión No, no Yo no me atrevería No pasa nada Sé que tienen cierto atractivo Este creo que es el traje de negro, ¿no? No, es el mismo de una sesión Muy bien Te enseñaré Y entonces sabremos si tienes derecho a llevar esa túnica Gracias Aquiles Como mi tío abuelo Se llama Aquiles Mi tío Aquilo Me va a sacar ahí la madera donde están los cuadros Eres una mota de polvo Nada Tú y todos los tuyos Vivís en el barro como animales Ignoráis cómo funciona el mundo ¿Qué quieren los templarios? ¿Qué quieren los templarios? Lo que siempre han querido Control Ven una oportunidad en las colonias Un nuevo principio sin el lastre del caos del pasado Por eso apoyan a los británicos Aquí tienen la oportunidad de demostrar la validez de sus creencias Un pueblo al servicio de los principios del orden y la estructura He visto lo que ocurrirá si tienen éxito Deben morir Deben morir, no es cierto Todos ellos Incluso mi padre Es lo que no sé Es lo que no sé Como es que él sabía que era su papá Él es quien sostiene toda la humanidad No sé como es que él sabía que él era su papá Y todo eso Tal vez se cuentan en el momento donde le estaba contando de ese y todas esas cosas Seguramente en ese momento se lo explica Él es mi papá Así que misión como conecta Y como él no sabe que tuvo un hijo Y empecé a correr, escalar, pelear y caer Y por cada lección para el cuerpo dos se ocupaban de la mente Lengua, filosofía, lógica, arte Aquí les solía hablarme de los asesinos y los templarios Sus estructuras, orígenes y propósitos Siglos de historia condensados en unos pocos días Le hablé de los hombres que habían quemado mi aldea De Charles Lee y la promesa que le hice Aquí les me explicó que Lee y sus seguidores eran templarios Y que su líder no era otro que mi propio padre Si servía a la orden Ellos serían mis objetivos Trabajé más Aprendí más rápido Pero cuanto más progresaba Más me daba cuenta de lo mucho que desconocía Mi aprendizaje acababa de comenzar Y yo lo voy a dejar hasta aquí Así que espero que les haya gustado esa parte de Assassin's Creed 3 Y nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao pinche y Axel No me gustó, pe, no me gustó No, pe, me esperaste el bien No, pe, no, pe, sí me gustó Nos vemos, chao Ay, Dios mío Qué bonita la nieve Nos vemos, chao